hola hoy les quiero mostrar que anduvimos de viaje largo y les quiero enseñar un lugar que viajamos bien 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 bonito este lugar se llama pincher creek y es un lugar que está siempre en la provincia de alberta y les quiero mostrar lo hermoso de este lugar que fuimos porque como es verano se ve bien verdecito bien hermoso los árboles los pinos huelen bien rico y la calle de polvo y había caído un poco de lluvia y estaba un poquito húmedo pero no se imaginan la belleza de cascadas que fuimos a disfrutar en familia porque hay unas cascadas preciosas en este lugar y fue un fin de semana largo que nos fuimos con la familia porque queríamos disfrutar y celebrar la independencia canadiense porque acá se celebra el primero de julio así que hemos andado de vacaciones este lugar nos queda bien cerca también de montana eeuu y nos fuimos también a pasar un día allá fuimos a a disfrutar lo que es un lago que se llama san mar y lake san maría lago en español y la verdad fue un viaje precioso por eso no he subido recetas de comida porque pues no he cocinado he andado de puro puro pura vagancia miren qué bonito les estoy mostrando aquí había caído lluvia y la calle bien mojadita y olía bien rico pero a pesar de eso la gente se viene a acampar ponen sus tiendas de campaña y disfrutan estos lugares porque son bien llenos de paz llenos de armonía y también hay este hotel es cerquita de este lugar que si uno se puede quedar en los hoteles también miren les ofrecen también que hay lugares donde tienen pues si uno quiere tomar agüita comprar alguna golosina algún snack para los niños cosas de emergencia como medicina juego para que nos entretenga y tienen en los hoteles y yo les muestro acá que disfrutamos este paseo en este lugar de de unas cascadas y la verdad la pasamos súper súper bien se lo digo que no fue necesario andar pensando en en nada más que de disfrute aquí nos venimos a hacer estas hamburguesas también al aire libre en frente de esta belleza de de río y cascada la pasamos súper bien comemos esas hamburguesitas ricas miren qué bonita cascada donde anduvimos y por supuesto las hamburguesas nos quedaron súper sabrosa al aire libre así que este fue uno de los paseos más lindos